Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo, aquí Emiliano. Es Solange Muñoz. Y estamos aquí para compartirles una nueva sorpresa que tenemos para todos ustedes. Esta vez tenemos para ustedes no solo la posibilidad de hacer los cursos en vivo, sino también en único. Claro, ahora hemos habilitado una nueva plataforma, además de la que ya teníamos antes, que era el Zoom. Ahora se van a poder conectar a los eventos gratuitos por los nuevos links que les vamos a dejar en la descripción y también por YouTube. Y a partir de esos links pueden hacer todas las inscripciones, todos los pagos y bueno, van a poder seguirnos sobre el medio que sea el más fácil para ustedes. Claro, a todos los eventos gratuitos pues solamente falta registrarse y para todos los eventos que son cursos, que son formaciones, que puedas tomar en línea, también vas a encontrar los links en la descripción desde los cuales también puedes realizar los pagos. Bien, entonces ahora solo les queda inscribirse y venir a encontrarnos en donde los vamos a recibir con gran placer. Bien, chicos, el primer curso de formación que se va a dar en línea a través de este nuevo sistema donde vamos a aceptar muchísima más gente va a ser el siguiente. El primero es amor y rejuvenecimiento el 2 de abril. Luego, siguiendo el 3 de abril, vamos a tener el curso de regeneración de la materia humana a través de secuencias numéricas. El 4 de abril, vamos a ver negocios exitosos. Y el 5 de abril, vamos a ver el tema de creación de objetivos y su control. Estas son nuestras primeras 4 formaciones que van a estar disponibles en línea. Las vamos a dar directamente en la Ciudad de México por si quieres asistir. Puedes encontrar toda la información aquí debajo o si te quieres inscribir y participar, pues también los puedes tomar directamente en los links que te vamos a dejar abajo. Bien, amigos, pues con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho que estén participando en todos nuestros eventos. Recuerden que el próximo es el día 29. Es nuestro primer gran evento gratuito que vamos a hacer a través de estas nuevas plataformas. Acompáñennos por esta plataforma, acompáñennos también por YouTube y nos vemos también en todos los demás eventos que van a seguir, de los cuales encontrarás las descripciones abajo. Muy bien, entonces hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en los eventos y bendiciones para todos. Bye, bye. Bye.